oración de la mañana del día de hoy jueves 20 de mayo del 2021 padre amado en esta hermosa mañana te descubro en los cálidos rayos del sol quiero consagrarme totalmente a ti quiero que mi vida sea una sublime alabanza a ti que mi voz sea un noble canto que proclame tu grandeza que mis obras sean un testimonio compasivo del amor que me tienes y que tienes a toda la humanidad señor quiero decirte que te necesito en mi corazón que te necesito en mi vida te necesito en mis pensamientos te necesito en todos los momentos por eso te suplico que no permitas que me aparte de ti en ningún momento protégeme de las seducciones del malito que amenazan con alejarme de ti gracias por salir en mi defensa en medio de las tempestades que me molestan gracias por cuidarme siempre porque siempre estás presente cuando mi corazón se siente solo y abandonado gracias por ser mi consuelo en esos momentos en donde mi espíritu necesita más de ti padre santo ven y sálvame para que viva sin miedo con una fe puesta totalmente en ti estoy seguro de que tu amor me sostiene y sé que así es por eso nada puede hacerme temblar sé que tú me escuchas por eso te entrego mi corazón para que entres en él y transformes todo lo que hay ahí perdóname por las veces que actúo bajo mi propio interés en lo que solo me beneficia a mí sin pensar en las necesidades de los demás me libero de todo miedo de toda sensación de inseguridad y me pongo en tus manos para que seas tú quien me impulse a vivir este día con todas las ganas necesarias para ser feliz confío en ti quiero amarte cada día más y seguir con la fidelidad pero necesito de ti de tus alabanzas de tus palabras de vida en mi corazón dame tu sabiduría para buscar siempre tu voluntad que ella me guíe y me conduzca por caminos de felicidad padre misericordioso te pido por todas las personas que se encuentran desempleadas y no encuentran la manera de llevar el pan de cada día sus hogares te pido que con tu divina providencia los socorras y los bendigas con un trabajo digno yo creo en tu poder y en tu fuerza creo que eres mi escudo mi poderoso defensor en los peligros por eso no dudo en ponerme en tus manos para dejar que tu gracia me capacite en todas las luchas que hoy voy a enfrentar más grande que todo es el amor que proviene de tu corazón te doy gracias porque me regalas una nueva oportunidad cada día para que haga lo correcto para que me nutra de lo sano que es tu amor mi buen dios no te cansas de amarme porque tu corazón solo conoce el amor y el perdón porque tu única alegría es mi salvación y mi felicidad muchas gracias por haberme permitido tener un día más de vida y gracias también porque sé que desde ya tú estarás acompañándome a todas horas que agradable sensación es haberse rodeado de obras llenas de tu amor mi señor amado eres tan majestuoso tan digno de toda adoración que hasta las palabras me faltan para alabar tu grandeza hoy he despertado pleno dichoso porque te siento conmigo señor amado y vengo ante ti pues sé que estoy vivo por tu gracia y tu amor en esta nueva mañana que se levanta quiero comenzar dándote las gracias mi dios amado por mi vida y la vida de cada una de las personas que amo gracias de verdad señor santo porque me permites despertar al lado de mi familia y saber que estás también con ellos gracias porque he encontrado una forma digna de ganarme la vida y proveer las necesidades de mi hogar y gracias porque aunque a veces la situación es difícil sé que nunca me soltarás te agradezco infinitamente por dejarme ver de nuevo la luz de este nuevo día en el santo nombre de tu hijo jesucristo amén oremos bendito padre te pido por todas aquellas personas que aún no te conocen señor te pido por esas personas que están perdidas sin un objetivo en la vida sin un rumbo señor muy especialmente por aquellas personas que tienen un mal en su corazón señor por esas personas malvadas padre sánalos señor sánalas que la envidia la miseria y todo lo malo que rodea su lengua su espíritu y su corazón salga de su cuerpo por favor señor también te pido por mis ancianos queridos por más bueno o más malo que haya sido señor estoy seguro que sean arrepentido padre y acuden a ti para buscar ese perdón que solamente tú nos puedes conceder te pido señor que perdones todos nuestros pecados del pasado señor y también perdones los pecados que el día de hoy habremos de hacer consciente e inconscientemente señor no somos malos la prueba es que estamos aquí orando hacia ti señor para que nos perdones simplemente deseamos ser respetados y amados padre te damos gracias señor por habernos regalado a tu santo hijo ya que con él se limpiaron nuestros pecados señor a ti padre rey jesús te agradecemos por haber muerto en la cruz y habernos librado del infierno señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo se lo pedimos con amor amén gracias por escuchar esta humilde oración muchas personas están comentando que no encuentran la oración del día o de la mañana te recomiendo darle clic a la campanita que está en la parte derecha de este vídeo para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos una nueva oración del día o un nuevo vídeo mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias